Palabra de Dios para los amigos que hacen A ver ya, a ver ya, a ver ya, si, pero si no, me hubo problemas yo Entonces, wey, ando con mi mamá de esposo, amén, la hermana Jessica Rivera Te va a dar a los moses, andamos con la congregación Andamos con la música, andamos con la banda completa Y andamos con el grupo de guerra de la iglesia también Con los adoradores, los que les gusta es revolucen de costal, amén, gloria a Dios Vamos a estar todos en pie Vamos a entrar rápidamente a la palabra Gloria al Señor, le saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo Le felicitamos también por esta nueva casa a Dios Y pedimos al Señor que los prospere Y que en este lugar amén de almas Vamos a entrar rápidamente al Evangelio según el apóstol Juan Capítulo 11 Versículo 5 Gloria a Dios Dos comisías también Que están por ahí, Janesi está por ahí, Daniela está la parte de atrás El cuñado Edwin, su esposa, su sida Gloria al que vive para siempre Cuando lo tengo usted puede decir amén Versículo 5, capítulo 11 Del Evangelio según el apóstol Juan Dice la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Eso se escuchó más o menos Gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dice el versículo 5 Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro Bajo el tema Lázaro tiene nombre Lázaro tiene nombre Padre, gracias te damos en esta tarde por estar en este lugar Te pedimos, Dios mío, que tu poder se desplame en este lugar De manera especial Te pedimos que si algún enfermo seas tú sanando Si algún atado seas tú libertando Si alguna cadena se tiene que caer por el poder de tu gloria Dios mío, a través de tu palabra toca el corazón del ser humano Dios mío, cambia la mente, cambia el corazón Toma control, Dios Aquí está la carne Dios mío, estamos todos pensamientos negativos En contra de tu palabra, en el nombre de Jesús En los aires, Dios mío, le enviamos por el poder de tu gloria En el nombre de Jesús Voy a hablar de tu palabra, papá Así como me la diste, Dios mío Gracias Jesús En tu nombre Amén Voy a tomar asiento en esta tarde, amados Estoy bien contento, ¿verdad? Ya que ayer estuvimos en un evento allá en Holy Laos Hermanos también estuvieron presentes Aproximadamente 600 personas, amados En aquel lugar reunidas con un mismo propósito Es de adorar a Dios Amén, de diferentes maneras Amén, también anda por ahí Mi hermano William Román Evangelista del Señor Amén Acaba de llegar también De una cruzada de milagros Amén Y de liberación Y le amamos en el Señor Jesucristo Lázaro tiene nombre Lázaro, estamos hablando de Lázaro Alguien a quien Jesús amaba Alguien a quien Jesús respetaba Alguien a quien Jesús intimaba Amén Y al punto de que Jesús era capaz de usar su poder Capaz de usar su fe Capaz de usar su virtud Capaz de usar el respaldo de Dios Por Lázaro Estamos hablando Y te pregunto yo en esta tarde ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tus manos? Por lo que has trabajado Por lo que has luchado Por lo que has peleado Por lo que has sufrido A lo cual Dios ha amado también Tanto lo has hecho tú Que Dios le ha cogido cariño Ese talento Yo no sé qué es Yo no sé si es un milagro Yo no sé si es un ministerio Yo no sé si es un matrimonio Yo no sé si es a tu hijo Yo no sé ¿A qué tú le has cogido cariño? Al punto que Dios Es capaz de respaldar Al punto que Dios Es capaz de levantar Al punto que Dios Es capaz de levantarse En tu trono Y decir a esto Lo respaldo yo Yo no sé Pero Lázaro Para mí que tiene nombre Hay gente que le ha puesto A su ministerio Lázaro Hay gente que le ha puesto A su familia Lázaro Hay gente que le ha puesto A sus hijos Lázaro Hay gente que le ha puesto A su trabajo Lázaro Ahora pregúntate ¿Qué por qué? Santos Estamos en un momento Donde estamos viendo Que muchas congregaciones Se están cerrando Mucha gente se está quitando Mucha gente Está dejando el ministerio Al lado Mucha gente está dejando Su talento a su lado Antes cantaban Ya no cantan Antes testificaban Ya no testifican Antes predicaban Ya no testifican Oye ya no predican Ya no va a hacer nada Ya no ven la palabra Ya no dicen nada Y han puesto a Lázaro Lo mataron Lo han enfermado Y lo han plantado Y Dios te dice En esta tarde ¿A qué? Tú le has puesto a Lázaro Oiganme Mientras yo salga De la iglesia Por la tarde Dios venido Vente a buscar La historia de Lázaro Vente que te quiero Hablar de Wilito Y comencé a leer Y yo digo Wow Jesús amaba a este hombre Jesús lo estimaba Y muchas veces Jesús Ha llegado a nuestras vidas Y ha puesto cosas En nuestras manos Yo me imagino Marta Y llamaría Diciendo Wow Este era mi hermano Inclusive le dijeron A Jesús Si hubieras estado aquí Él no hubiera muerto Yo creo que si tú hubieras estado aquí Él no hubiera sido enfermo Hay ministerios Donde ya no está Dios Hay ministerios Donde no está Jesús Hay hogares Donde ya no existe La presencia de Dios Y por lo tanto Se han convertido a Lázaro Y yo me imagino A veces tú diciendo Dios Si tú hubieras estado aquí Quizás esto no hubiera pasado Si tú hubieras estado aquí Quizás esta casa No se hubiera cerrado Si la presencia de Dios Hubiera estado conmigo En el ministerio Guido Quizás todo el día Ya tuviera salido Quizás esto no hubiera Omanca No está mi madre a predicar hoy Dios me hablaba Guenito Hay ministerios Hay músicos Que dicen Quizás si tú hubieras estado aquí La presencia de Dios Se hubiera movido Yo no sé si usted está escuchando Lo que Dios está diciendo En esta casa Para la gente que tú lo ves Que por fuera quizás Se ven que tienen la presencia de Dios Pero ya Dios no está manifestándose Hay matrimonios Que por fuera Se ven que están unidos Y que Dios no está ahí Óigame Ay my God Ahí está Lázaro Lázaro ahí Está sentado en hogares cristianos Amado Lázaro Está metido En los trabajos Lázaro está metido En las oportunidades Que Dios nos ha dado Y ahí se sienta Lázaro Enfermo y muerto Y aquí no siento Y aquí no está en ese lugar Yo me imagino Que Lázaro estaba saludable Lázaro era un hombre Dice Dice la gente que investiga Que esa familia era rica Usted me dice A mí Si Lázaro Era un hombre rico Y Marta y María Eran mujeres corrientes Y su familia Oh my God Tenían dinero Yo me imagino Que esa gente Estaban bien económicamente Por fuera Se veían bien Andaban bien Tenían todas las comunidades Amado Y hay familias Que se ven Con todas las comunidades Pero cuando llegue El cantazo Oiga me llega Porque Dios no está En ese momento Jesús no estaba Y Jesús venía del camino Y hasta se tardó Porque a veces hace falta Que Jesús se caiga Hace falta Que Dios se caiga Porque estoy dentro De mi caiga Para arriba Oiga me Dios me estaba hablando Yo le voy directamente A ellos Yo lo sé Pero dice la palabra Vamos al verso 19 Porque aquello aquí Yo siento Dios En esta hora Verso 19 Dice que muchos De los judíos Habían venido A Marta y María Para consolarla Por su hermano Los hermanos Han venido Quizás Y se han acercado Hermano ¿Qué te pasa? Hermano Vamos a consolarte Hermano Vamos a orar por ti Porque algo Si tienen los hermanos Cristianos Y es que cuando Vengan hermanos Con la cara de caída Con el cuello abajo Les dicen ¿Qué te pasa? Levántate Vamos Vamos a orar por ti Vamos a levantar esas manos Vamos a ayudar Vamos a meter A tocar esas manos Vamos a meter A ese lugar Porque se se mueve Y era un ataque Y yo si no Vengo a hablar En esto del 2013 Oígame Allí estaba pasando Un momento crucial Un momento De tristeza Y entonces Los hermanos Comienzan Dime ¿Qué te pasa? Se metió El desanimo Dime ¿Qué te pasa? Se duro bien Hermano Ya no está en fuego Ya no está Ya se rendió Ya está en la candela Marte adoraba Ya lo adora Antes buscaba a Dios Ya no busca a Dios Vamos a tener que acercarnos Y yo me imagino Y yo me imagino Los judíos Diciendo Marta ¿Pero qué pasa María? ¿Qué te pasa? Tú te lo eres dinero Espérate Yo pensaba Que tú eras feliz Pero oígame Usted puede ser feliz De lo que usted quiera Pero cuando el ministerio Se decae Ahí nadie es feliz Pero cuando la presencia No está en tu casa Ahí nadie es feliz Cuando comience el miedo A atacar tu trabajo Porque Dios No está respondiéndote No hay nadie Que pueda ser feliz Aleluya Y esta familia Estaba pasando Pero un momento de dolor Vamos rápidamente Porque es que yo quiero Ir aquí al verso 31 Quiero leer algo Entonces los judíos Que estaban En casa con ella La consolaban Oiga Porque a veces los hermanos Tienen que acercarse Para consolar Cuando vieron que María Se había levantado de prisa Y había salido La siguieron diciendo Va al sepulcro A llorar Hay gente Que no saben Donde ir Hay gente Que en vez de mirar Para arriba Miran para el sepulcro En vez de acercarse A llorar A orar A buscar presencia de Dios Comienzan a llorar Pero ¿Por qué me pasó esto? Y comienzan a levantarse Y van al sepulcro Oígame Usted puede mirar eso Que dicen Se creían que iba al sepulcro ¿Pero a dónde iban? A los pies de Jesús Quizás te miran Y dicen No, mira Estás llorando Quizás te miran Y dicen Yo no sé Qué está pasando Con el hermanito Que está desanimado Está en el sepulcro Y quizás Lo que está pasando En tu mente Es que yo tengo Que buscar presencia de Dios Ya yo estoy cansado De estar así Voy a meterme con Dios Oígame Hace falta decidirnos De una manera Que estamos en 2013 Oígame Lo que está pasando El mes pasado Déjame decirme una cosa El mes pasado Yo tenía un cliente Sentado en la silla Y en la silla El hombre me decía a mí Wilito ¿Sabes qué pasó? Que la iglesia se rompió ¿Sabes qué pasó? Que los pastores se fueron Los evangelistas ya no están Ninguno de los que practicaban Están Se rompió la iglesia Y yo le dije Estaba yo practicando Hace dos semanas Que la iglesia satánica Estaba llorando El mes pasado completo Desde el día 5 Hasta el día 20 Y en ese mismo mes Se destruyeron Varios iglesias Se sentó Lázaro Oígame Yo me voy a pensar Y decía Guau ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo Con los ministerios? ¿Qué está sucediendo Con la gente de Dios Que a veces usted La ve callada en la iglesia? ¿Qué está sucediendo? Que si no es una mega iglesia No quieren ir Que si no es 50 mil 50 mil 15 mil 3 mil 2 mil No quiero sentarse Y yo me voy a decir ¿Qué es grande? Porque si no es grande No voy Pero Óigame Tenía que decirme Yo estaba orando Y la esposa mía me decía Guau La verdad que Dios es grande Porque Dios me dijo Que te iba a abrir puertas Porque yo te escucho orando Que tú dices Yo quiero predicarle a uno Guau Le doy un aplauso a Dios Ahí Yo quiero predicarle a uno Yo quiero predicarle a dos Porque quiero predicar tu palabra Yo quiero hablar tu palabra Yo quiero hablar tu palabra Yo quiero regalación de lo que he dicho Yo quiero que la raza lo se siente en mi ministerio Yo quiero que la raza lo se siente en mi casa Yo quiero que la raza lo se siente en mi matrimonio Yo quiero que la raza lo se siente en mi matrimonio Yo quiero sentir presencia de Dios Y que Jesús llegue Llegatelo pronto Y cerca se mantenga